Allá al frente, esa pared que está pintado rosado, también es polvos rosados. Aparte de eso, tienen Chevrolet allá, todo rojo, que diga carros. Y acá tienen un chifa, donde también se come rico. Y bueno, estamos en Surco Aviación. Hay muchas tiendas por acá. Como esto. Y por acá, quiero que conozcan un excelente restaurante, yo les voy a decir cuál es, donde se come riquísimo. Comida arequipeña, pero acá tienen otras. Dondino ETC. Bueno, chicas y chicos, allá al frente está Chevrolet. Y bueno, espero que te animes a visitar Surco, ¿ok? Sorry. No, no, no. Una suerte. No. No.